...el plano mundial, porque de lo contrario no podíamos luchar contra estos gigantes, ¿no es cierto? Acá me están hablando, hay una gran compañía minera que está operando acá en el Panamá, contratando mano de obra filipina, me decía, ¿verdad? 8.000 trabajadores, que seguramente ninguno está sindicalizado ni nada, pero esa es una compañía que opera aquí, opera en Sudáfrica, opera en Colombia, opera en Argentina, opera en Chile. ¿Por qué? No la vamos a poder combatir solamente dando una batalla acá en Panamá, ni una batalla solo en Chile. Tenemos que tener una estrategia continental de lucha contra esa compañía, como una estrategia continental de lucha contra la Chevron, que ha hecho un desastre en la Amazonía ecuatoriana. Ese es el gran desafío nuestro. Yo creo que tenemos que ver, y hoy en día tenemos posibilidades de avanzar por ese camino, porque aunque parezca mentira, todos estos aparatitos que usamos, ¿no es cierto?, son fundamentales para poder articular esta acción. Y esto no es que lo digo yo, lo dice uno de los grandes pensadores del imperio norteamericano, que es el señor Sidney Brzezinski. Brzezinski habla de esto, habla diciendo lo que los smartphones han hecho para hacer posibles estas grandes movilizaciones populares, que antes no hubiera habido ninguna posibilidad de organizar eso, porque no tenía cómo comunicarse con la gente. Y hoy en día, de repente, se arma un grupo de Facebook y tenés 10, 15 mil personas conectadas en toque. En 10 segundos pueden saber muy bien qué hay que hacer y a dónde hay que ir, cosa que antes no había. O sea, tenemos nuevas posibilidades de conexión internacional. Antes comunicarse con los compañeros de Chile, de Uruguay o de Argentina, desde acá era toda una tarea inmensa, ahora lo hacemos en un toque, en dos segundos. Entonces tenemos que potenciar esa posibilidad de coordinación, porque si no, tenemos enemigos globales y a enemigos globales no los vamos a derrotar con reacciones rotales. Esto me parece que es fundamental. Yo decía anoche, un poco en bruno, un poco en serio, si Lenin reviviera hoy y escribiera el quehacer, hablaría, sí, del partido político, hablaría de los movimientos sociales, pero sobre todo de este aparato, las potencialidades que estos aparatos nos dan para coordinar acciones de lucha, que antes no teníamos. Antes, ¿cómo coordinábamos? ¿Cómo se enteraba uno, por ejemplo, de lo que está pasando en Panamá? Tenías que esperar a que llegara un diario. Hoy en día ya es al toque. Tenemos la simultaneidad. La derecha ha hecho eso muy bien. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo, coordinar estas luchas, ¿no es cierto? Dejar de lado ese prejuicio. Se nos decía, ahí en el Foro Social Mundial, se nos acuruzaba, decía, bueno, ustedes quieren revivir la tercera internacional, el estalinismo, todas esas cosas. Nada de eso. No tiene nada que ver. Nosotros lo que queremos es luchar en condiciones de igualdad con un enemigo que tiene una estrategia planetaria y a la cual hay que oponerle otra estrategia planetaria. Vamos a ponernos a la Monsanto desde Panamá, desde Argentina, desde Brasil, desde Uruguay, desde Nigeria, desde Senegal, desde Bangladesh. No podemos combatir solo desde un país, ¿verdad? Porque este rival tiene una estrategia que va más allá. Entonces creo que eso es el mensaje fundamental que quería decirles. Y recordar de que los imperios en su fase de declinación se vuelven más peligrosos. Así que cuidado con eso de pensar que porque Estados Unidos ha iniciado ya ese periplo descendente que es reconocido por los propios grandes intelectuales del imperio, por los militares del Pentágono. Como yo he escrito varios libros sobre el tema y ahí demostrado con las pruebas de los propios materiales de ellos, ¿verdad? Cuando los imperios empiezan esta fase de declinación se vuelven mucho más violentos. Tengamos cuidado con eso. O sea, pueden hacer cualquier cosa. Les cuento. Vengo de Curacao, ¿no es cierto? Hace poco más de un año, un año y medio, apareció un dirigente político que era el primer ministro de Curacao, ¿verdad? Y que dijo, voy a hacer unas denuncias espectaculares sobre la corrupción, la base militar, etcétera, etcétera. El día lunes a las 9 de la mañana haré esa denuncia. El domingo en la tarde en la playa lo asesinaron a balazos. Así de simple. A la vista unos sicarios lo liquidaron y punto. O sea, el imperio herido es como un tigre herido. Es mucho más peligroso como animal que cuando está sin herido. Y está muy herido el tigre. El tigre imperial está muy herido. Tengan consciente de eso. El tigre imperial no puede resolver el tema de Siria, se les escapó de las manos. No puede resolver el tema de Ucrania, no puede resolver el tema del mar del sur de la China. Se le armó ahora un desmadre gigantesco con los filipinos, ¿verdad? El presidente de Filipinas está insultando a diario a Barack Obama. O sea, hay una situación de descontrol. Entonces, lo que van a tratar de hacer es recuperar a América Latina. Acá tienen agua, petróleo, recursos minerales, biodiversidad. Tienen todo lo que necesitan. Todo lo que necesitan. Y nosotros, Graben Sesto también, somos cualquier país. Y con eso termino, porque hablan demasiado. Después ustedes preguntan. Cualquier país de América Latina o del Caribe es más importante que cualquier otro país del mundo. Granada, que es probablemente la más pequeña de las islas del Caribe, ¿no es cierto? Esto provocó una invasión militar y un baño de sangre simplemente porque trató de extender la pista de aviación para hacer posible la llegada de aviones comerciales y fomentar el turismo en la isla. Eso provocó una invasión, un baño de sangre, asesinato de Bishop, de su mujer, de los ministros, de todo esto. En ese mismo momento en que hacían eso en Granada, había gobiernos socialistas radicales en Angola, en Guinea-Bissau, en Mozambique, en Alto Volta, que ahora se llama Burkina Faso, ¿verdad? Y ni se les ocurrió a los americanos mandar tropas para allá. Pero, ¿por qué? Porque están en África, que se mueran. En Europa, que se mueran. Lo dijo la señora Victoria Nula cuando estaba ahí repartiendo botellitas de agua a las bandas nazis que estaban por asaltar el poder en Ucrania, en Kiev. El embajador de Lituania estaba con ella y le dijo, pero ¿no le parece usted? Eso se captó a través de un micrófono de distancia. Fíjense lo que es la tecnología. Después salió por toda la web. Dice, ¿no le parece a usted que Estados Unidos está extendiendo demasiado su influencia acá, apoyando tan abiertamente a esta banda de maleantes? Porque los tipos eran todos neonazis, con los escudos nazis plantados acá. ¿No es cierto? ¿No le parece que esto puede perjudicar a Europa? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de esta señora, la número 2 del Departamento de Estado? Que se joda Europa, dijo ella. Que se joda Europa. Pero claro. Pero Granada, no, Granada no se jode. A Granada la recuperamos a como dé lugar. Por eso digo, y esto grabémoslo, Estados Unidos está dispuesto a perder cualquier país en cualquier parte del mundo, menos la más pequeña isla del Caribe. Ni les digo Panamá. Ni les digo Panamá. Imagínense, para ellos todavía no digirieron el Pacto Torrijos-Carter. Todavía no lo han digerido. Entonces, estemos alerta ante esa situación, afinemos los mecanismos de articulación, de organización, y pensemos continentalmente. Pensemos continentalmente, porque de lo contrario, va a ser muy difícil librar esta gran batalla. Bueno, lo dejo acá para que puedan ustedes preguntar y comentar, no sé. A ver, le digo algo, a ver, no sé, que por ahí puede servir. A mí una cosa que me viene preocupando hace mucho tiempo, y es el proceso de debilitamiento que ha sufrido la organización sindical en América Latina. Lo veo yo con enorme preocupación. El otro día hablaba con algunos dirigentes de Argentina, de la ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, y yo les decía, miren, estamos en un momento muy especial. ¿Por qué no se organiza una conferencia internacional de trabajadores del sector público en América Latina? Me decían ellos de que hay muy pocos sindicatos del sector público en América Latina. Por ejemplo, en Brasil hay apenas un segmento que está organizado, que es de los trabajadores que tienen que ver con la agencia fiscal, la agencia impositiva, etc. Pero el grueso de los trabajadores están organizados. Para el pueblo lo que le encuentro, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que le encuentro, para el pueblo la integración. Liberación, 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 liberación.